Románticamente en el mix te quedas en manos de Danny DJ y la máquina de las mezclas Pero no olvido tu perfume mágico y en este encuentro telefónico he recordado que estoy loco por ti Que todo el mundo cabe en el teléfono, que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando te siento tan cerca aunque estés tan lejos A varios cientos de kilómetros, tiene un secreto que decirte mi dolor En cuanto vuelves al teléfono se quedará pensando mi corazón Que todo el mundo cabe en el teléfono, que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando te siento tan cerca aunque estés tan lejos Contágiate de amor con Danny DJ y la máquina de las mezclas LG Love Vol. 2 Con todo el sentimiento Aún ni siquiera te tengo y ya tengo miedo de perderte amor Que rápido se me ha clavado, que dentro todo este dolor Es poco lo que te conozco y ya pongo todo el juego a tu favor No tengo miedo de apostarte, perderte si me da pavor No me queda más refugio que la fantasía No me queda más que hacer, que hacerte una poesía Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar Y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras Y luego te besé y me arriesgé con la verdad Te acaricié y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras Oh, mi amor te di sin condición para que te quedaras Ahora esperaré algunos días para ver si lo que te di fue suficiente No sabes que terror se siente Me espera cada madrugada Si tú ya no quisieras volver, se perdería el sentido del amor por siempre No entendería ya este mundo, me alejaría de la gente No me queda más refugio que la fantasía No me queda más refugio que la fantasía No me queda más refugio que la fantasía Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar Y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras Oh, mi amor te di sin condición para que te quedaras Oh, mi amor te di sin condición Búscanos en Facebook como LG Music The Old School Cuédate un momento si no mires hacia mí Que no podré aguantar Si clavas tu mirada que me hiela el cuerpo Me ha pasado antes que no puedo hablar Tal vez pienses que estoy loco Y es verdad un poco tengo que aceptar Pero si no te explico lo que siento dentro No vas a entender cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí mientras callaba La vida me dijo a gritos Que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa Que se da de pronto en forma natural Lleno de fuego si la fuerza se marchita Sin tener principio llegas al final Ahora tal vez lo puedes entender Que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez lo puedas entender Y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí Y mientras callaba Y mientras callaba La vida me dijo a gritos Que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa Que se da de pronto en forma natural Lleno de fuego si la fuerza se marchita Sin tener principio llegas al final Ahora tal vez lo puedes entender Ahora tal vez lo puedas entender Que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez lo puedas entender Y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro sin ti Que lloro sin ti Que lloro sin ti Contágiate de amor con Danny DJ y la máquina de las mezclas. Buenas noches, mucho gusto, eras una chica más. Después de cinco minutos, ya eras alguien especial. Sin hablarme, sin tocarme, algo dentro se encendió. En tus ojos, se hacía tarde y me olvidaba del reloj. Estos días, a tu lado me enseñaron que en verdad. No hay tiempo determinado para comenzar a amar. Siento algo tan profundo que no tiene explicación. No hay razón ni lógica en mi corazón. Entra en mi vida, te abro la puerta. Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas. Entra en mi vida, yo te lo reto. Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitar que luego. Buenas noches, mucho gusto, ya no existe nadie más. Entra en mi vida, yo te lo reto. Después de este tiempo juntos no puedo volver atrás. No habrá noches desiertas. No habrá noches desiertas. Entra en mi vida, yo te lo reto. Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego. Entra en mi vida, yo te lo reto. Sé que en tus brazos ya no habrá noches de siempre Siempre en mi vida, yo te lo dueño Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitar LG Love, volumen 2, la edición del amor No, no es necesario que lo entienda Porque nunca le ha servido la razón El corazón, el corazón, no piensa no Mi vida, para qué te esfuerzas No me tienes que explicar Siempre amaré tu libertad Por mucho que eso duela y sí Entiendo que quieres hablar Que a veces necesitas saber de mí Pero no sé si quieres saber de ti Vivir así, seguir así Pensando en ti Suelta mi mano ya por favor Entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya por favor No entiendo, pero entiéndeme a mí Cada palabra aumenta el dolor Y una lágrima Quieres salir Y por favor no me detengas Siempre encuentro la manera de seguir Y de vivir Aunque ahora no la tenga Y no, mi vida no vale la pena ¿Para qué quieres llamar? Si el que era yo, ya no voy a estar Esta es la última cena y sí Entiendo que quieres hablar Que a veces necesitas saber de mí Pero no sé si quiero saber de ti Vivir así, seguir así Pensando en ti Suelta mi mano ya por favor Entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya por favor No entiendo, pero entiende a mí Cada palabra aumenta el dolor Y una lágrima Quieres salir Búscanos en Facebook Como LG Music The Old School Contágiate de amor Con Danny DJ La máquina de las mezclas Suelta mi mano ya por favor Entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya por favor Te entiendo, pero entiende a mí Cada palabra aumenta el dolor De una lágrima Y una lágrima Quieres salir El chilo volumen 2 Con todo el sentimiento Que te quedas conmigo una vida entera Que contigo adiós invierno Solo primavera Que las olas son de magia y no de agua salada Yo te creo todo y tú no me das nada Tú no me das nada Que si sigo tu camino llegaré hasta el cielo Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego Yo me trago tus palabras, tú juegas un juego Y me brilla el mundo cuando dices fuego Cuando dices fuego Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me haces sentir vivo Aunque es falso el aire Siento que respiro Mientes también Que me sabe a verdad Todo lo que me das Y ya te estoy amando Mientes también Que he llegado a imaginar Que en mi amor llenas tu piel Y aunque todo es de papel Mientes también Mientes también Cuando dices cielo Siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me haces sentir vivo Aunque es falso el aire Siento que eres todo Siento que eres todo Mientes también Mientes también Que me sabe a verdad Todo lo que me das Y ya te estoy amando Mientes también Que he llegado a imaginar Que en mi amor llenas tu piel Y aunque todo es de papel Mientes también Y aunque todo es de papel Mientes lo sé Mientes lo sé Búscanos en Facebook Como LG Music The old school Y me quedé soñando Con la ilusión a cuestas Con la esperanza guardada En el bolsillo roto de un pantalón En el baúl sin fondo De mis decepciones Aletargado en el tiempo Obsesionado con verte Se enrojecieron mis ojos Él marchitaba mi mente ¿Y será que aún no se llenaba la luna? ¿Será que el tiempo fue venguando nuestras cabezas? Será, 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 será la luna Será, 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 serán las ganas Será Contágiate de amor con Danny DJ Y la máquina de las mezclas Tantos momentos de felicidad Tanta caridad Tanta fantasía Tanta pasión Tanta imaginación Y tanto dar amor Hasta llegar el día Tantas maneras de decirte amo No parece humano Lo que tú me das Cada deseo que tú me adivinas Cada vez que ríes Rompas mi rutina Y la paciencia con la que me escuchas Y la convicción con la que siempre luchas Como me llenas, como me liberas Quiero estar contigo Si vuelvo a nacer Te pido a Dios que me alcance la vida Y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das Te pido a Dios que me alcance la vida Para decirte Todo lo que siento Gracias a tu amor El sentimiento de que no soy yo De que hay algo más Cuando tú me miras La sensación de que no existe el tiempo Cuando están tus manos sobre mis mejillas Como me llenas, como me liberas Quiero estar contigo Quiero estar contigo Si vuelvo a nacer Me pido a Dios que me alcance la vida Y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das Me pido a Dios que me alcance la vida Para decirte Todo lo que siento Gracias a tu amor Me da la luz Que hace despertar Que me aleja de la oscuridad Que me llena de calor el mundo Para que no pierda el rumbo Me pido a Dios que me alcance la vida Y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das Me pido a Dios que me alcance la vida Para decirte Todo lo que siento Gracias a tu amor El Chill Love Vol. 2 La edición del amor Yo creo que me alegra O que unarichta Lotwop編 Lotwop Allen Lotwop 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 Lo在 Lotwop Lotwop Lo